Algunos de los frentes judiciales que se mantienen abiertos contra miembros del gobierno de la ciudad vivirán la próxima semana sus platos fuertes con las declaraciones de los consejeros de gobernación Jacob Achuel y Medio Ambiente Emilio Carreira. En el primero de los casos el de Achuel comparecerá ya en calidad de investigado tras la denuncia realizada por la Fiscalía en relación al incumplimiento de la inhabilitación de dos policías locales condenados por el Tribunal Supremo por un delito de lesiones. Está previsto que el consejero de gobernación comparezca ante el juzgado el próximo día 23 a media mañana para responder a las preguntas del juez instructor sobre estos hechos. Junto a él acudirán al juzgado aunque como testigos la secretaria general, un jurídico de la policía local, uno de los jurídicos de la ciudad y otros tres técnicos del área de gobernación. En este caso lo que investiga el juzgado es la existencia de un presunto delito de prevaricación por inacción ante el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. La segunda de las comparecencias de la próxima semana será la de Emilio Carreira. Tal y como les contábamos este lunes el consejero de Medio Ambiente está llamado a declarar también como investigado en el caso del depósito de vehículos de Benzú. Una cuestión que denunció el movimiento por la dignidad y la ciudadanía ante la inexistencia de expediente administrativo después de que se diera la orden según esta formación de que ningún vehículo fuera trasladado a este depósito. Los grupos de la oposición han señalado además que estas declaraciones ante el juzgado han obligado a modificar las fechas inicialmente comunicadas a los portavoces para la celebración de los plenos ordinarios correspondientes al mes de mayo. Estos se celebrarán finalmente los días 25 y 31 de mayo.